En el fallo que dictó la Cámara Contencioso Administrativo en el día de ayer, ha quedado claro que el accionar de la cooperativa se ha ido irregular, que ha realizado las obras sin autorización del municipio, y la justicia también se ha expedido en torno a que debió contar con esa autorización y aún sin ella procedieron a ejecutar unas obras. En función de que, a criterio nuestro, la pericia es deficiente, el municipio en el término de ley va a proceder a recurrir la resolución en la inteligencia de que tienen que acreditar la realización de todas las obras y también el monto que han cobrado. Además de eso, vamos a arrimar como prueba a la investigación penal este fallo que acredita que ha habido un accionario irregular por parte de los directivos de la COPIA. ¿Sorprendió el fallo de la justicia para ustedes? No, la verdad que no ha sido sorpresivo. Está dentro de lo que son las constancias de auto. En lo que discrepamos es en la valoración de la pericia oficial. ¿Cómo continúa el proceso? En el plazo de 15 días vamos a interponer un recurso de casación y además, insisto, vamos a arrimar esta prueba a la investigación penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!